Difícil de más Mi timidez debe tener un fin Necesito perder el miedo de hablar Para no perderte me voy a declarar Muero de nostalgia cuando tú te has ido Hasta me dan ganas de gritar tu nombre Casi una locura, una obsesión Mi felicidad hoy en una salida Lograr que te quedes de una vez en mi vida Cerca de mis ojos y mi corazón Yo te amo Necesito de tu amor Cada día, cada noche En mis sueños estás tú Yo te amo Mi pasión no tiene fin Doy la vida por un beso Por tenerte junto a mí Difícil de más En la muerte así Mi timidez debe tener un fin Necesito perder el miedo de hablar Para no perderte me voy a declarar Muero de nostalgia cuando tú te has ido Hasta me dan ganas de gritar tu nombre Casi una locura, una obsesión Mi felicidad hoy en una salida Lograr que te quedes de una vez en mi vida Cerca de mis ojos y mi corazón Yo te amo Yo te amo Necesito de tu amor Cada día, cada noche En mis sueños estás tú Yo te amo Mi pasión no tiene fin Doy la vida por un beso Por tenerte junto a mí Yo te amo Necesito de tu amor Necesito de tu amor Cada día, cada noche En mis sueños estás tú Yo te amo Mi pasión no tiene fin Doy la vida por un beso Por tenerte junto a mí No te amo 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 Qué uno Diento4 No te amo No te amo Tiene la vida por elという Santísimo No te amo Yo pensé que sería fácil olvidar, y yo pensé que a ti jamás volvería a ver. Infelizmente descubrí que no es así, y entonces comprendí que te amo a ti. Y ahora que veo ser yo sin tu amor, hoy mi vida no es nada sin tu luz, estoy mal, ven ayúdame. Necesito de ti, estoy cansado de sufrir, estoy con miedo de no aguantar, estoy perdiendo la razón de vivir. Necesito de ti, estoy cansado de sufrir, estoy con miedo de no aguantar, estoy perdiendo la razón de vivir. Estoy pidiendo que regreses junto a mí, ya no puedo continuar viviendo así. Necesito de tus besos, de tu amor, yo te amo y te quiero para mí. Ya muy tarde comprendí, me equivoqué, pues sin ti hoy nada soy, no lo pensé, estoy mal, ven ayúdame. Necesito de ti, estoy cansado de sufrir, estoy con miedo de no aguantar, estoy perdiendo la razón de vivir. Necesito de ti, estoy cansado de sufrir, estoy con miedo de no aguantar, estoy perdiendo la razón de vivir. Necesito de ti, estoy cansado de sufrir, estoy con miedo de no aguantar, estoy perdiendo la razón de vivir. Necesito de ti, necesito de ti, estoy cansado de sufrir, estoy con miedo de no aguantar, estoy perdiendo la razón de vivir. Necesito de ti, necesito de sufrir, estoy con miedo de no aguantar, estoy perdiendo la razón de vivir. Necesito de ti, necesito de sufrir, estoy con miedo de no aguantar, estoy perdiendo la razón de vivir. Te juro que te amo, afuera está lloviendo, por dentro estoy temblando, porque tú te vas. Muy pronto partirás, muy pronto partirás, muy pronto partirás. No queda mucho tiempo, te juro que te amo, te juro que te amo, ahora estás llorando. No es por qué llorar, si es que tú volverás, y todo aquello no es para tú recordarás. Y mi sentimiento, no lo cambiaré jamás. Aunque sufra este momento, no lo cambiaré jamás. Aunque sufra este momento, me quedas tú. Y qué lindo recuerdas, y para ser exactos, 1975. Te juro que te amo, un hombre está gritando, el tren está partiendo. No me escucharás, no me escucharás, que falta tú me harás. Contigo será el mundo entero, y tú te vas. Y mi sentimiento, no lo cambiaré jamás. Y mi sentimiento, no lo cambiaré jamás. Aunque sufra este tormento, me quedas tú. Y mi sentimiento, no lo cambiaré jamás. Aunque sufra este momento, me quedas tú. Y mi sentimiento, no lo cambiaré jamás. Y mi sentimiento, no lo cambiaré jamás. Y tu gran amor, te cojo tu voz, tu amanecer, el compañero del ayer. Mi, mi alma y mi hogar, mi juventud, mi soledad. Amé tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias. Y ahora otro ocupa mi lugar, otro duerme junto a ti. Es difícil olvidar, comprender que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada. No, 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 no. Y tu gran amor, te cojo tu voz, tu amanecer, el compañero del ayer. Mi, mi alma y mi hogar, mi juventud, mi soledad. Amé tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias. Y ahora otro ocupa mi lugar, otro duerme junto a ti. Es difícil olvidar, comprender que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada. Es difícil olvidar, comprender que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada. Esta es la última canción que escribo para ti. Me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti. Si mañana me encuentras tal vez, yendo con otra, y tú me ves, hazte la cuenta, que para ti no soy aquel. Y ahora sé que me hiciste llorar, tendrás que recordar. Que fui tuyo en el alma y perdiste tu oportunidad. Las canciones más lindas de amor, que escribí para ti, pensando en ti. Confieso que cuáles de aquellas ya no escucharás. Ya mañana sé que esta canción tendrás que escuchar en la radio sonar. Pensarás que tu orgullo maldito, me hizo llorar, de tanto esperar. Pero no lloras, pero no lloras, y sientes por dentro, que duele el amor. Entonces vas a ver, los que valen gran amor. Entonces llorarás, y de mí me acordarás. Y de mí me acordarás, y de mí me acordarás. Entonces vas a ver, lo que valen gran amor. Entonces llorarás, y de mí me acordarás. Esta es la última canción que escribo para ti. Me acordé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti. Si mañana me encuentras tal vez, yendo con otra, y tú me ves. Haz de la cuenta, que para ti no soy aquel. Haz de la cuenta, que para ti no soy aquel. Haz de la cuenta, que para ti no soy aquel. Haz de la cuenta, que para ti no soy aquel. ¡Gracias! Que ha llegado el fin, no vas a ser feliz Voy a ser, que dormida me ames Voy a ser, que en la cama me extrañes Voy a ser, que en las noches me hables Para ser el amor Y vas a sufrir, vas a llorar Cuando pienses en mí, me vas a extrañar Y vas a sufrir, y vas a llorar Cuando pienses en mí, me vas a extrañar Y me vas, y me dejas sin ti Yo no sé, que será de mí Y aunque pienses, que ha llegado el fin No vas a ser feliz Voy a ser, que dormida me ames Voy a ser, que en la cama me extrañes Voy a ser, que en las noches me hables Para ser el amor Y vas a sufrir, y vas a llorar Cuando pienses en mí, me vas a extrañar Y vas a sufrir, y vas a llorar Cuando pienses en mí, me vas a extrañar Y vas a sufrir, y vas a extrañar Cuando pienses en mí, me vas a extrañar Y vas, y vas a extrañar Te juro que daría mi vida por devolver a ti la felicidad perdida. Y estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras, pero déjame en paz, en paz. Porque entre tú y yo, un infierno ya se ha vuelto nuestro amor, siempre discutiendo por algo que no tiene socios. Entre tú y yo, el amor hace tiempo, se terminó, solo estás actuando por orgullo y por rencor. Entre tú y yo. Un infierno ya se ha vuelto nuestro amor Siempre discutiendo Por algo que no tiene solución Entre tú y yo El amor hace tiempo, se terminó Solo estás actuando Por orgullo y por rencor Cuando estaba dispuesto a todo Me dices adiós Me dejaste hablando solo Con un inmenso dolor Y las lágrimas que caí Lastimaban mi amor Eran espadas que atravesaban A mi pobre corazón Te vi partir Y a lo lejos Golpeabas a ver Solamente te apuraba Llegar tarde con él Y como un tonto hay que ver Recordando el ayer La noche aquella que te entregaste a mí Por primera vez Yo no sé Si ya te olvidaste Que fuiste mía Cuando enteré mis frases Tú me decías Que no lo querías Solo sé Que te vas con él Porque no sé Lo que me ofrecías Lo que me ofrecías La batalla Aunque la de pendiente Porque yo regresaré Serás mía Serás mía para siempre Serás mía para siempre Si ya te olvidaste Si ya te olvidaste Que fuiste mía Cuando enteré mis frases Cuando enteré mis frases Ha quedado pendiente Porque yo regresaré Y serás mía para siempre ¡Suscríbete! 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 Tu amanecer, el compañero del ayer Mi alma y mi hogar, mi juventud, mi soledad Amé tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias Y ahora otro duerme junto a mi Es difícil olvidar Comprender que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Fui el amor eterno de tu vida La luz de tus pupilas Tu corazón y tu existencia Sin embargo, otro ocupa el lugar que yo ocupaba Otro te acaricia y te besa Como antes yo te besaba Y ahora aquí, en esta soledad Cuando mi juventud se ha marchitado Extraño aquel hogar que compartimos Extraño tus sonrisas, tus defectos, tus caricias Y ahora aquí, en esta soledad Y ahora aquí, en este momento, en esta soledad Como antes, yo te besaba. Tus caricias y ahora Otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Es difícil olvidar Comprender que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Y ahora Otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Es difícil olvidar Me duele el alma decirte Que lo nuestro ha terminado Que aquel amor envidiado por la gente Ha dejado de existir Que todo aquello que guardaba para ti Se ha perdido Me duele mucho decirte estas palabras No mereces que te engañe Por eso, dale otra oportunidad a tu corazón Y sé feliz Y sé feliz Así, así, así no nos tanto sufrir Y ya lo nuestro terminó Y no queda solución para volver Y no te quiero mentir Y no te quiero mentir No te quiero mentir Y no te quiero mentir Y no te quiero mentir Y busca un nuevo amor Es tan triste el final que está teniendo nuestro amor Amándonos así Y sentir por dentro de esta sala corazón Con este adiós Llega el fin de nuestro amor Que solo me queda decirte Vale la oportunidad a tu corazón de tener por quien vivir Y busca un nuevo amor Que te haga muy feliz Con nuestro término Y no queda solución para volver No te doy la razón Lo sabes tú muy bien Dale la oportunidad a tu corazón de tener por quien vivir Y busca un nuevo amor Que te haga muy feliz Lo nuestro terminó Y no queda solución para volver No te doy la razón Lo sabes tú muy bien Dale la oportunidad a tu corazón de tener por quien vivir He aprendido de tus labios solo amor Con palabras de ternura y comprensión Mujer Tú me viste nacer Tú me viste crecer Tú me viste llorar Y yo sigo siendo un niño para ti Mamá Yo te quiero decir Que este que hoy ves aquí Yo te lo debo a ti Mamá Dulce amor de verdad Dios bendiga tu camino hasta el final Mamá Se ha marcado en tu piel Cueños de aquel ayer Que te hicieron mujer Por tus luchas y tus penes Por tus luchas y tus penes Que te demás quiero doy Dedicarte con cariño a mi canción Mujer Tú me viste nacer Tú me viste crecer, tú me viste llorar Mamá, tú me has dado bondad Que yo sigo siendo niño para ti Mamá, yo te quiero decir Que este que hoy ves aquí, yo te lo debo a ti Mamá, Dios y amor de verdad Dios bendiga tu camino hasta el final Mamá, se ha marcado en tu piel Huellas de aquel ayer Que te hicieron mujer Mamá, tú me has dado bondad 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 Como quisiera estar a tu lado, ocupar un lugar especial Recordar aquellos momentos que pasamos los dos Aunque el tiempo y la distancia me causan un gran dolor En mi mente no te puedo olvidar Si tú no estás aquí junto a mí, amor Quiero volver a verte, no soporto esta soledad El recuerdo, tu ausencia me atormenta y me hace sufrir al recordar Quiero volver a verte y no quiero ni pensar En los besos, las caricias que sentías Que un día las bañas olvidar Quiero volver a verte No soporto esta soledad El recuerdo, tu ausencia me atormenta y me hace sufrir al recordar Quiero volver a verte y no quiero ni pensar En los besos, las caricias que sentías Que un día las bañas olvidar Que un día las bañas olvidar No soporto esta soledad Tú, que has llenado de alegría mi vida entera Con todas estas cosas tan bonitas Con todos los detalles más hermosos Con tu compañía Soy el eterno enamorado de tus ojos Llenaste de ilusión todos mis sueños Hiciste revivir un mundo nuevo Con tu amor sincero Ahora Con todas estas fuerzas del corazón Te doy mi amor Te doy mi amor Las horas Más lindas de mi vida son junto a ti Te doy mi amor Te doy mi amor Te doy mi amor Más lindas de mi vida Y te doy mi amor Más lindas de mi vida son junto a ti Te doy mi amor Te quiero Las horas más lindas de mi vida son junto a ti Soy muy feliz contigo Soy muy feliz contigo Soy muy feliz contigo Soy muy feliz contigo Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Que es duro soportarlo Que difícil es vivir en la penumbra de mi habitación Donde tantas veces quisimos ser amor Estás sufriendo mi corazón Estás sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú, vives en mí Que difícil es vivir sin ti Reconozco que eres parte ya de mí Yo ya no sé ni qué pensar Y si te dejo perdonar Que difícil es vivir sin ti Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Y es duro soportarlo Y es duro soportarlo Y es duro soportarlo Porque tú, solo tú, vives en mí Que difícil es vivir sin ti Y es duro soportarlo Que difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti Por estar pensando en ti Mi vida se ha ido sin sentir La felicidad nunca conocí A decir verdad nunca fui feliz Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Erramó sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores los dejé partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti Soy nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Erramó sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores los dejé partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti 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 Será el vacío Será el vacío Si cambia tu pensamiento y corazón Será la muerte Si el sentimiento que guardabas Para mí se desvanece Será el desierto Y si a tu pecho las lágrimas lo ahogan Y consideras fuerte el desengaño Destruye pues mi amor Y no importa que hagas daño Quizá mañana una flor Estén marchita con dolor Esperando estará Una lluvia de amor Cuando llega un adiós Esto suele suceder Pues se pierde una esperanza Solo queda una lloranza Y se va la ilusión Y los días felices Solo queda tu flor Por dentro se cae triste Pero en mi corazón Vivirás siempre tú Y no pienses mi amor Quiero olvidarme de ti Destruye pues mi amor Y no te enfades Ni olvides las caricias que te di Mitad llenas de amor Mitad llenas de miedo Destruye pues mi amor Será fácil Pero jamás podrás borrar Aquel sentido beso Aquel sentido beso Se va la ilusión Y los días felices Solo queda el dolor Solo queda el dolor Por dentro cicatrices Pero en mi corazón Pero en mi corazón Vivirás siempre tú Y no pienses mi amor Que de olvidarme de ti Que de olvidarme de ti Yo vi que es traición Traicioné el amor que ya vio, pero el que me hizo ver el daño que causé. Por querer ser mejor en las cosas del amor. Dar de cuenta me vi, el error que cometí. Se marchó en el tren de las pies, para no volver jamás. Y lloré, al pensar, que no volverá jamás. Se marchó en el tren, para no volver jamás. Y mi amor se quedó, contando en soledad. La perdí, yo no sé, que hoy me quiero envenenar. Para olvidar a esa mujer, que hoy la extraño más y más. Se marchó en el tren de las diez, para no volver jamás. Y lloré, al pensar, que no volverá jamás. Se marchó en el tren, para no volver jamás. Se marchó en el tren, para no volver jamás. Se marchó en el tren, para no volver jamás. Y se marchó en el tren, para no volver jamás. Y se irá, de mi lado. Yo la vi, junto a él. Comprendí, que había perdido. Sus ojos le gritaban que lo mal, como hace mucho que nací conmigo. Me mira hoy con pena, porque sabe, que el amo locamente como ayer. Recuerdo aquella luna en su cuarto, y el viento acariciándole la cara. Cuando éramos felices de estar juntos, y ahora otros sueños nos separan. Lloraré, quizás sí, quizás no, si no lloras, tú. Escribiré, quizás sí, quizás no, si me escribes, tú. No me importa, creeré lo que digas, tú. Olvidaré, no te he visto con él si lo juras, tú. No ves que estoy llorando como un niño, como un mendigo pido tu cariño. No tengo dignidad ni tengo orgullo, porque te amo mucho más que eso. Como a Dios mismo, te estoy rogando. Eres mi vida, no me abandones. No ves que estoy llorando como un niño, como un mendigo pido tu cariño. No tengo dignidad ni tengo orgullo, porque te amo mucho más que eso. Lloraré, quizás sí, quizás no, si no lloras, tú. Escribiré, quizás sí, quizás no, si me escribes, tú. Siénteme, no me importa, creeré lo que digas, tú. Olvidaré, no te he visto con él si lo juras, tú. Lloraré, quizás sí, quizás no, si no lloraré, quizás sí, quizás no. Olvidaré, quizás sí, quizás sí, quizás no, si me escribes con él si lo juras, tú. Lloraré, quizás sí, quizás sí, quizás sí, quizás sí, quizás sí, quizás sí, quizás sí. Hoy se fue Y me duele aquí muy dentro Pero ahora me arrepiento Del amor que le entregué No puede ser Que después de tanto tiempo Me pagara con un cuento El amor que le entregué Porque me enamoré De alguien que no me quería Que solamente pretendía Un hombre para jugar Porque me ilusioné Si todo era una mentira Si todo fue una fantasía Que destrozó mi corazón Si todo fue una mentira No puede ser No puede ser, que después de tanto tiempo Me pagara con un cuento, del amor que le entregué Porque me enamoré, de alguien que no me quería Y solamente pretendía, un hombre para juzgar Porque me ilusioné, si todo era una mentira Si todo fue una fantasía, que destrozó mi corazón Con su cruel adiós, ha matado la ilusión Este pobre corazón, que hoy se muere de valor No puede ser, que después de tanto tiempo A pesar de tanto tiempo Todavía te amo, te extraño Yo no sé por qué la vida es así Yo no sé por qué nos hace sufrir Yo no sé si ha sido lo mejor Haberte dado tu libertad Si me extrañarás, solo sé que no te puedo olvidar Solo sé que hablaré con la verdad Hoy, hoy, igual que ayer Cuando estoy pensando en ti Mi vivir ya no es vivir Y vivir ya no es vivir Desde el día en que te perdí Te extraño, chancho, chancho Te amo, chancho, 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 chancho Porque el amor se va No sé cómo entender Y el dolor que estoy sufriendo No lo puedo contener Porque el amor se va No sé cómo explicar Y la llamada es solamente Por si quieres regresar Hoy, igual que ayer Estoy pensando en ti Y vivir ya no es vivir Y vivir ya no es vivir Desde el día en que te perdí Te extraño, chancho, chancho Te amo y no sé qué hacer Voy a enloquecer Porque el amor se va No sé cómo entender Y el dolor que estoy sufriendo No lo puedo contener Porque el amor se va No sé cómo explicar Y la llamada es solamente Por si quieres regresar 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 Estoy muriendo por ti Y la llamada es solamente No sé cómo explicar No sé cómo explicar Y la llamada es solamente Y la llamada es solamente Pues lo que estás haciendo Tenerife Y la llamada es solamente Tenerife Y la llamada es solamente Yo, 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 el perdedor Que entregué mi corazón y me pagó con dolor Nunca me quiso, siempre de mí se burló Siempre fingió un amor que nunca existió Y hoy mi corazón lo grita y lo tengo que decir ¿Por qué dejé de ser un niño para llegar a ser adulto y sufrir tanto dolor? La suerte y mi destino empañaron mi camino Y ya ven lo que pasó Me hundí en un abismo La soledad fue mi castigo Por eso le pido Regresa, regresa conmigo ¿Por qué dejé de ser un niño? Para llegar a ser adulto y sufrir tanto dolor La suerte y mi destino empañaron mi camino Y ya ven lo que pasó Me hundí en un abismo Me hundí en un abismo La soledad fue mi castigo Por eso le pido Regresa, regresa conmigo 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 Y sabe Dios hasta dónde pecar, que era su amor lo que importaba. Hoy, 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 todo se terminó, todo ha quemado atrás. Justo en ese momento, que le diría la verdad. Él dejó lo que Dios le dio, pero ella lo traicionó, cuando estuvo solo otro hombre se entregó. Él vaga sola sin un honor, y ella sola, sola quedó, arrepentida y llorando por su error. Había una vez, una pareja, que se amaban sinceramente. Desgraciadamente, pertenecía a otra mujer. Aún así se adoraban, y sabe Dios hasta dónde pecaban. Era su amor lo que importaba. Hoy, 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 todo se terminó, todo ha quemado atrás. Justo en ese momento, que le diría la verdad. Él dejó lo que Dios le dio, pero ella lo traicionó, cuando estuvo solo otro hombre se entregó. Él vaga sola sin un amor, y ella sola, sola quedó, arrepentida y llorando por su error. Sincronizaciónización Andrea Oroz ¡Suscríbete al canal! Me fui a buscar otro amor, a entregar mi pasión en una aventura, teniéndote a ti, queriéndote así, vida mía, no me explico. Caí en la terrible tentación de tener dos amores. No pensé en el dolor que te podía causar mi estúpida actitud. Perdón, perdóname, no quiero perderte. Perdóname, perdóname, sin ti no viviría. Eres mi vida entera, mi verdadero amor. Perdóname, perdóname, sin ti no viviría. Échale, compadre Caí en la terrible tentación De tener dos amores No pensé en el dolor Que te podía causar Mi estúpida actitud Perdón, perdóname No quiero perderte Perdóname Sin ti no viviría Eres mi vida entera Mi verdadero amor Eres mi vida entera Mi verdadero amor Eres mi vida entera Mi verdadero amor 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 Mi verdadero amor